¡Gracias! 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 ork K ek K k k k k k k k k ¡Vamos! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, ancha, ancha! ¡Vale, Javi! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, ancha! ¡Vale! ¡Vale, ancha! ¡Vale, ancha, ancha! ¡Alto! ¡Alto, ancha, ancha! Gracias. 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 ¡Eh! ¡Sigue el balón! ¡Sigue el balón! ¡Hostia, sigue el balón! Ya está, sigue el balón. ¡Si no pinta, sigue! Una hostilla. Venga, va, eh. Corté, corté. Parka más atrás. Ah sen, Edkorte. Gall��. ¡Escenta! Montuda, monta da Yo, monta da. En la fama Rusia. ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Caida! ¡Caida de llor! ¡Venid! ¡Caida de llor! ¡Caida de llor! ¡Son dos guayas! ¡Cajada de llor! ¡Con¿Caida de llor! ¡Caida de llor! ¡Caida de llor! ¡Caida de llor! ¡Con. Esa esca! Venga leño la reina Bueno, te lo paso otra vez en el asfía del móvil, te lo paso hace un momento. Porque va a aparecer el WhatsApp. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.